Muy buenas a todos alumnos, este es un video tutorial para ayudar a todos aquellos alumnos que hayan comprado el índice del Don Jones, ya sea en Delayed o el Real Time. Que cuando ustedes lo compran no les aparecerá en la gráfica, en su gráfica no les va a aparecer el índice y porque no les aparecerá el índice es porque primeramente necesitamos el aceptar los términos del contrato del Don Jones 30 para obtener el índice en nuestra gráfica. Entonces, que es lo primero que tenemos que hacer, tenemos que abrir la página oficial de TC2000 y vamos al apartado donde está su nombre, vamos a darle aquí y vamos a darle a My Profile, una vez en My Profile nos vamos acá abajo donde dice Extras y le damos a My Documents. Muy bien, le damos clic y acá abajo donde dice Don Jones Agreement, muy bien, yo ya lo tengo aprobado, pero ustedes no lo van a tener aprobado, le van a dar aquí en View. Y aquí está todo el acuerdo que no es necesario de leer, simplemente lo vamos a aceptar y tendríamos ya lo que es la gráfica o el índice en nuestra gráfica. Tenemos que primero acá, en este apartado donde estoy poniendo el mouse, les va a aparecer que tienen que firmar con su nombre real, o sea, el nombre que tengan en la cuenta. Y aquí aceptar el acuerdo, es así de sencillo, es así de sencillo, es así de sencillo, importante que tiene que ser el nombre con que ustedes tengan la cuenta del TC2000. Aquí otra vez vamos a My Documents, aquí en View, y tienen que poner su nombre, el nombre real que tengan en la cuenta y aceptar los términos. Y haciendo esos pasos ya tendrían listo el Dom Jones en su gráfica. Ustedes acepten ya la condición del contrato. Y eso sería todo.